Me mira a los ojos y me sonrío Me dijo tú puedes, hazlo con amor Un beso en la frente, nunca me falto Son buenos recuerdos, los que papá me dio Andar en bicicleta, atarme los zapatos Papá siempre ahí estaba, tus ojos no faltaron Extraño sus abrazos y hasta sus regaños Extraño su mirada y me hace sentir afortunada Gracias por sostener mi mano, guiar mis pasos Te doy las gracias por impulsarme a ser mejor Y siempre armarme de valor Gracias No encuentro más palabras para decir que te amo Tú significas bendición, eres hombre esforzado Gracias a Dios yo doy por ti Por tu amor y tu cariño, siempre ha cesado para mí Andar en bicicleta, atarme los zapatos Papá siempre ahí estaba, consejos no faltaron Extraño sus abrazos y hasta sus regalos Extraño su mirada y me hace sentir afortunada Que el Señor te bendiga El Señor te bendiga Cumple años feliz Queremos que parte la torta Porque la vida yo no la voy a comer oma, экспbuto, queremos que parte la torta Yo no la voy a comer Oh i hidden my немensify ¿So queridos cuando volvimos a ней skate? Como genera en bicicleta Para que necesiten un convicto. Gracias por ver el video.